¿Sabías que en Actualicice hay una herramienta que te ayuda a generar la declaración de renta de personas jurídicas? Sí, de hecho es la mejor del mercado. Además podrás realizarla en tres sencillos pasos. Diligencia, responde y descarga y además tiene una interfaz fluida y fácil de utilizar. Y lo mejor de todo es que está hecha en tu software favorito, Excel. Adquiérela ya por solo $179,900 pesos. Y por supuesto la podrás encontrar en tu suscripción platina.